oiga vamos con como dicho como dice como dice mickey mira los miguel de estas ahora es miguel tercera temporada como nos ha dado de conversación ha dado mucho de que hablar ahora resulta que andan buscando a luis miguel pero no para darle sus felicitaciones su homenaje no 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 lo andan buscando para darle sus cachetas y borrarle esa sonrisa maravillosa exactamente pues resulta que lo quieren golpear mira en la serie se habla de uno de sus representantes que es alex mclausky y de él se habla sobre todo en esta tercera temporada de que de alguna manera es ratero pero chantajista pero un hijo de qué tal trató de perjudicar a mickey en la serie quién era no no el actor no lo conozco pero qué perso o sea que hacía se llama fue el que le robaba los conciertos no porque había algo que lo culparon pero pero se ve ahí que lo culparon por por este por el otro personaje por patricio pero pero aquí lo ponen como chantajista porque en algún momento demandan a luis miguel por una canción y por un disco que se llamaban nada es igual a un rolón entonces lo demandan en argentina y en la serie se ve que es al todo alrededor de de este ex representante quien representa al que está demandando al autor que está demandando y entonces luis miguel tiene una cita con él y ahí le puede entender que lo está chantajeando y que le pagó con billetazos que le pagó con dinero para que se callara eso es lo que dicen ahí en la serie ok pues resulta que matías maklowski hijo de álex maklowski anduvo de tour de medios y estuvo en de primera mano y estuvo también con ventaneando e indicó enfurecido que desde la segunda temporada de la serie dejaron mal parado y a su padre dejándolo como un extorsionador y como una persona nefasta para los negocios del cantante matías arremetió contra mickey y aseguró que es una persona nefasta para la miserable pues su padre ayudó mucho al sol ya me cansó luis miguel no tiene ni la más remota idea de con quién se mete si fuera hombre me llamaría para arreglar esto cara a cara ok en ese sentido detalló que su padre fungió como el padre de luis miguel y si tiene que hablar en un juicio contará la verdad estoy muy enojado porque mi papá está muerto y no tienen cómo defenderse quisiera agarrar a luis miguel a golpes se hizo el machito en la serie pues es que la serie de luis miguel eso provoca yo nunca había visto un programa de netflix o de la televisión que hiciera tantos enemigos desde la primera temporada no todas las mujeres que salieron a decir no es cierto me estás difamando desde la mamá de su hija muchos revolcados en la estrada como luisito rey no te aseguro que luisito rey tampoco estaría tan contento de ver lo que dijo de su hijo no bueno pues quién sabe no creo porque no está porque le manchó la imagen más mancha de toda la serie de luis y pero dice que le pero que dicen que la serie lo trató bien dice andrés garcía así que pudo que era más peor canijo sí que pudo pudo ser ser desgraciado que era más canijo y más encantador ok no pero aún así tú tú identificas como el gran villano en la serie a su papá declara exactamente entonces sí muchísimos afectados es que es una larga lista stefani salas michelle salas no a michelle afectó en la segunda no a la mamá la afecta estefania la primera a maría carey también hay a maría carey que dijo que era celosa y tóxica y e infiel a infiel este a tal día como rogona te acuerdas de la noriega que también le rogaba la rogona de la noriega para él también hablo de que las pone así sobre todas las mujeres a la que aparece cada vez que hay temporada está en claudia de casa también la ponía como claro claro de casa te has fijado que es como la de mí se calapte el día de las madres ándale para el padre cuando él sería de luis miguel sí 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 o sea su vida gira alrededor de luis miguel y su carrera alrededor de luis miguel no siempre hay que decirlo bueno ella también se quedó como una buscona también no sé si sea cierto no no es yo digo como luis miguelas por mí como las ponía en la serie claro si yo no estuve ahí yo no tengo por qué asegurar a todas querían con luis miguel pero tampoco es literal también es que también tantita 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 autocrítica y entonces a ver no nos faltan nos faltan este a quien más luis miguel deja mal parado dentro de la serie no es es increíble sus representantes por supuesto a excepción de hugo lópez no a hugo realmente lo pone como como un héroe como en la que lo barrió fue verónica castro pero pero él como mickey lo pone bien no dice soledad el representante español novio de michelle lo trata de traidor a también claro claro también la pareja de michelle por varios años este que en alguna escena de la tercera temporada le dice luis miguel es que no todo gira en torno a ti o sea no todo lo hicimos para molestarte simplemente nos enamoramos si lo hubiéramos hecho para molestarte porque duramos tres años más de novios después de que se despegue lo que te enteras no entonces si es como como raro pues prácticamente a todas sus mujeres a camila zodí tampoco la deja también no digo camila zodí que es esta isabela camille yo el personaje tampoco lo deja también parado no sabes a quien también lo pone como a quien pues como lucerlo a roberto palazuelos hay claro como como un inventado como un que andaba ahí por fama no no es que luis miguel hizo más enemigos que amigos con su serie barrio con todos definitivamente definitivamente a lo largo de tres temporadas se refinó a medio mundo y entonces aquí le está diciendo el hijo de un ex representante le dice a ver dame la cara y si me das la cara tus cachetas te vas a llevar eso es lo que le está diciendo y por otro lado ahorita que hablábamos de claudia de casa la denise calaf de mickey no pues resulta que hablo también no te digo pues es que siempre cuando hay serie habla no en cuanto a su relación con su hermano sergio la periodista claudia de casa dijo que para el sol no representa una parte esencial de su vida y quedó reflejado en la serie pues el tema prácticamente no es tocado y pasa en segundo plano de acuerdo con la escritora aseguró que el mismo luis miguel le comentó personalmente que él está prácticamente borrado de su vida porque de alguna manera era una molestia eso está muy fuerte y en la serie cómo lo trata eso como yo no la vi nada más el sí no le da realmente tanta relevancia se pone como si él hubiera sido la víctima en esta historia respecto a su relación con 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 sergio este sergio pues al final de cuentas luis miguel se desligó completamente de su educación como tal no él dijo pues no no me importa este doy dinero y con eso tiene no y con eso le cayó la boca durante muchos años y pues así fue así fue ahora yo te voy a decir ahora sí que muy a título muy personal pues a mí me tocó la situación muy similar a la de a la de luís miguel de que quedarnos huérfanos y yo sí me hice cargo de mi hermana entonces aparte no lo entiendo de que se compara los recursos pues no yo sí me hice cargo y hasta la fecha pues mi hermana vive conmigo etcétera y por supuesto que orgulloso lo digo y y luis miguel pues sólo dio dinero pero no es sólo encargarte del dinero o sea cuando un hermano se queda que está mucho más chico que tú como en este caso pues te haces responsable de muchas cosas no no solamente es de lo económico también lo emocional también es importante entonces esa parte sí a mí me parece que luis miguel muy mal no hola alexito y producer dice sandy garcía sí muy mal alex muy mal pedro garcía manzano dice la desalmada es una porquería pero ya se acabó estamos estamos platicando tranquilos esmeralda victorino dice hola hola esmeralda cómo estás miriam mancillas pues no fue tan mal al rating que tuvo más alto eso quiere decir que sí gustó estamos hablando de la desalmada y bueno pero el rating no tiene que ver con la calidad tenemos un super chat de mi tocayito jesús mendoza nos manda cinco dólares dice de salud alex y tocayo hola yo siempre presente los miro desde searon washington muchas gracias muchas gracias ayer también te envíe un mensaje te acuerdas que te compartí de que dicen que nos ponen en un lugar en un negocio y de repente la gente llega se suelta la carcajada cuando cuando está oyendo lo que decimos aquí y que se han preguntado mucho que cuál es la virgen de los frijoles pero es que eso yo lo agarré de la telenovela la mexicana y el güero no que uno de los personajes lo dice constantemente y entonces yo lo agarré se hizo chistoso y ya se quedó como parte del programa no adriana arias dice la caracterización de luis miguel parecía del privilegio de mandar parecía de halloween oye que estaba viendo no no perece perece chisme chisme en la entrevista con angélica vale con jordi rosado angélica vale dijo que a paulina rubio no le gusta que la imite no le gusta por eso se peleó con roxana exactamente que no le gusta pues que crees que en tiktok se ha hecho viral una parte de una entrevista con talía en el show de cristina con y tina con y tina donde hace algunos años dijo que le molestaba en la parodia que hacían de ella también angélica vale porque este programa la hacía ver como una lenteja porque en la imitación tú veías como a talía como sí como tonta como manejada por el marido y dice no en mi casa mando yo en la fiesta mando yo dice y de lenteja no tengo nada dijo en ese momento talía que también le molesta la imitación de angélica vale no fíjate nada más tanto a paul como a talía como como a talía también les molesta la imitación de mi vale que él va a ser fabuloso pero como imitaba verónica ninguna si no hay también la vez pero este es el de pilar bolíverno bolíver que también así bueno porque lo hace mejor charly mapachito nos manda un súper ya 19 pesos de mexicanos gracias en charlis y dice charly mapachito mi querido álex no pensaba ver la tercera temporada de luis miguel pero gracias a tu recomendación la maratón y el wikin de acuerdo contigo vale la pena ver la pregunta aparte la pregunta parte color favorito de ustedes tú tienes color para no color color no no mi clóset tiene de todos colores el mío el verde dólar yo como soy el del arco iris de todos los colores pues yo también tengo de muchos pero siempre termino de negro pues a lo mejor ahorita para disimularla para disimular si tal vez a veces uno lo hace por eso no si yo creo que el cliente inconscientemente o subconsciente puede ser que sí hay qué bueno que viste la serie mucha gente me ha comentado eso que se animaron gracias a la crítica que yo di este y que no los decepcioné eso me encanta este y bueno pues la verdad es que si la tercera temporada sobre todos los últimos dos capítulos me parecen una reflexión interesante por parte de luis miguel y digna de ver digna de ver